Cordial saludo a todos los candidatos a las gobernaciones y alcaldías del país Soy el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración Esta es una entidad adscrita a la Presidencia de la República Entidad encargada de tramitar y generar toda la coordinación y articulación interinstitucional Para asegurar el tránsito hacia la vida civil de las personas Que dejan los grupos armados ilegales de forma individual y voluntaria La agencia tiene 12 años de trabajo Un trabajo que hemos hecho de la mano con los municipios, los departamentos En donde hemos logrado articular esfuerzos para materializar los beneficios para esta población Pero al mismo tiempo esta población representa otras poblaciones más grandes Como las víctimas, 7.3 millones de víctimas y 20 millones de pobres Es muy importante señores candidatos que en sus planes de gobierno Y en futuro en sus planes de desarrollo Incorporen los componentes de reintegración para asegurar una articulación y una coordinación Entre la Agencia Colombiana de la Presidencia de la República Y las entidades municipales y departamentales que ustedes van a liderar En la agencia trabajamos con varios beneficios Tenemos un componente de atención psicosocial Una gestión en educación Una formación para el trabajo El impulso de la productividad La estrategia de corresponsabilidad para vincular al sector privado A los medios de comunicación, a las organizaciones comunitarias Tenemos acciones de servicio social Nuestros participantes tienen el compromiso de entregar 80 horas de trabajo social En aras de contribuir a las garantías de no repetición Y a la reconciliación nacional Escenarios de reconciliación también son muy importantes Para asegurar que en Colombia se rompen definitivamente los ciclos de violencia Y ahí queremos hacer un llamado muy especial a ustedes hoy como candidatos Para que se enfoquen en la política de reintegración como una prioridad Hoy la agencia colombiana para la reintegración Y la población en proceso de reintegración está en 850 municipios Tenemos 33 oficinas en 25 ciudades Y tenemos más de 700 colaboradores en por lo menos 150 municipios Viviendo de forma permanente Con la agencia construimos paz Paz desde los territorios para transformar el desarrollo Y las condiciones de vida de enormes comunidades aisladas y vulnerables Muchas gracias